Además, hay otro asunto que no vamos a dejar de tratar y si es necesario se lo voy a plantear al presidente Biden, porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México, que en el pasado vendían medicinas y hacían jugosos negocios, empresarios que no pagaban impuestos y también por el gobierno de Estados Unidos, negocios que les da dinero a estas asociaciones, como la de Claudio X. José Luis González y otras. Esa es una actitud injerencista. Ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país. Usted debe de respetar nuestra soberanía. No somos colonia, no somos protectorado, somos un país libre, independiente, soberano. Y además yo represento una autoridad legal y legítimamente constituida. Yo fui electo democráticamente.